Noche de San Juan bendito, alumbrada por hogueras, ecos de las caracolas, rodando por las laderas, la bruja por esta noche no tendrá que caballar, que le quemaron las hojas, que barrían el pajar. A jugar por esta noche no tendrá que caballar, que le quemaron las hojas, que barrían el pajar.